Y para ti el saludo, Esteban Cabrera, Gózala, con Proyecto TV, Música, 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 M Cómo duele, cómo duele un avión Música, música Cómo duele, cómo duele un avión El sol es algo inferior Cómo duele, cómo duele un avión Es un veneno mortal Una ansiedad que me quema Que me canse llorar Cien por cien, perfecto Chorito, mix Música, música, música Cómo duele, cómo duele un avión Hace perder la razón Cómo duele un avión El sol es algo inferior Música, música Cómo duele, cómo duele un avión Es un veneno mortal Una ansiedad que me quema Que me canse llorar Cien por ciento perfecto Oye M M M M M M